En Culiacán había mucho movimiento militar el día de ayer. En algunas zonas detuvieron a cuatro personas en cateos en diferentes operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos con Luis Gerardo Ramírez. Tú tienes más detalles. Adelante con el reporte. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, José, y auditorio de los noticias. Así como lo acabas de mencionar, una serie de operativos que implementó la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con las autoridades federales dieron como resultado el aseguramiento de cuatro inmuebles. Asimismo, la detención de cuatro personas entre los detenidos, José, hay una mujer. En dichas acciones también aseguraron armas largas, equipo táctico, cartuchos y cargadores. La identidad de los detenidos que fueron puestos a disposición fueron identificados como María Fernanda, Jesús Antonio, Alonso y Cristian. Los tres primeros, José, en un domicilio que se localizó ahí en la colonia Huizaches y el otro en un taller continuo a la casa donde detuvieron a estas tres personas. Los hechos empezaron desde las cuatro de la mañana, José, cuando los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con las autoridades de la Fiscalía General de la República comenzaron a realizar diferentes operativos, entre ellos la colonia Alturas del Sur, Antonio Toledo Corro, el sector Humaya y lo que es la colonia Huizaches. Fue precisamente al llegar al domicilio que se localiza por la calle Luis Echeverría, entre Cruz Ayala y Mina Magistar, que los elementos militares lograron asegurar un domicilio durante el operativo. En la primera detención lograron detener a María Fernanda y minutos después lograron detener a Jesús Antonio, Alonso y Cristian. En las acciones que estaban realizando las autoridades federales lograron confirmar que en el lugar había tres armas largas de diferentes calibres, asimismo equipo táctico, equipo de comunicación y cartuchos útiles. Todo fue puesto a disposición ante las autoridades federales y trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General de la República Delegación Sinaloa. Durante esas acciones, los elementos militares se postraron en otros inmuebles ubicados en los sectores antes mencionados para realizar lo que es el cateo. En dicho lugar, las autoridades no han dado a conocer lo que se encontró. Actualmente, los operativos continúan realizándose en la capital sinaloense, José. Esa es la información. José, los cateos siguen activos. Luis Gerardo, solamente han detenido a cuatro personas. Una de ellas es una mujer, pero no se sabe exactamente qué han encontrado dentro de las casas. Solamente en la casa de la colonia Huizaches, en el sector Huizaches, en la zona sur de Culiacán, se logró asegurar tres armas largas, José, al parecer de calibre 7.62x39, equipo táctico, cartuchos y cargadores, además de equipo de comunicación. En los otros cateos que han realizado las autoridades, no han dado a conocer lo que han localizado y si hay más personas detenidas. Por el momento, las autoridades nos han manifestado que son cuatro los detenidos y que se han asegurado las armas. En un principio se está mencionando que los otros cateos han sido en dispensorios de ilegales que se encuentran en los sectores antes mencionados, pero no han dado a conocer más información sobre dichas acciones, José. Actualmente, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional continúan trabajando en la capital sinaloense en diferentes operativos. En este momento manifestaron que están realizando un recorrido por el boulevard Pedro Infante en la cercanía a lo que es la UCI. Actualmente tienen una zona de revisión en lugar para realizar acciones en dicho sector, José. Muy bien, estaremos al pendiente. Entonces, mucho operativo militar en Culiacán. Gracias, Luis Gerardo. Muy buenos días. Muy buenos días, José.